¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro en la Escuela Mixta de Leida, donde hace pocos minutos acaba de terminar una reunión entre los vecinos de Leida, precisamente junto a Julio Garrido, quien es el Director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de la Quinta Región. Por eso, y precisamente me encuentro con él para aclarar un poco las dudas y cuáles son las fechas para tener el agua, el elemento vital, acá en Leida. Buenas tardes, don Julio, si nos puede comentar cuáles son los plazos ya para tener agua aquí en el sector de Leida. Bueno, como tú señalaste, acabamos de tener una reunión con los vecinos para explicarles efectivamente cuál es el trámite administrativo y cuál es la gestión técnica que hay que desarrollar en el camino. Fue una reunión franca, abierta, ellos nos expusieron todas sus dudas, todas sus preguntas que tenían con relación al proyecto y con relación fundamentalmente a las fechas. Y en eso nosotros hemos sido muy claros, muy claros en señalar que no antes de agosto del presente año vamos a tener solucionado el problema del abastecimiento agotable acá en la comunidad de Leida. La verdad es que los vecinos, yo entiendo su impaciencia porque es complicado muchas veces para el ciudadano común y corriente entender las razones de los organismos de gobierno, de los organismos públicos por todo el trámite administrativo que hay que hacer que cumplir una serie de normativas, pasos, reglamentos, en fin. Pero yo creo que hemos quedado en un muy buen pie de entendimiento con los vecinos. Ellos han entendido efectivamente nuestra propuesta y lo que sí han dicho de que van a controlar que lo que nosotros hemos dicho efectivamente se vaya cumpliendo en el tiempo. Hubo algunas diferencias de montos, entiendo, en lo presupuestado a lo que realmente costaría en este proyecto. Si puede comentar un poco las situaciones, por qué se creen en estas diferencias de montos. Sí, bueno, efectivamente. A ver, lo que nos ocurrió en un montón de proyectos a nosotros el año 2010 es que el sismo de febrero nos afectó y aunque aquí no había nada construido, cualquiera puede decir qué tiene que ver el sismo si no hay nada construido, pero lo que hizo el sismo fue cambiarnos algunas normativas técnicas como por ejemplo los estanques de regulación de agua y eso evidentemente no ha encarecido a los proyectos. Junto con aquello hubo algunas situaciones no previstas al inicio, o sea, hace dos o tres años atrás cuando se presentó el proyecto y que hice en relación con alguna exigencia de un campo para cruzar el campo. Entonces eso también ayudó a incrementar. Y lo que nosotros creemos, porque hemos hecho un análisis bastante exhaustivo de los costos, creemos que también hubo una oferta abusiva de parte de la empresa porque los montos encontramos que es exagerado. ¿Cuáles son las fechas a seguir? ¿Cuáles son las fechas que van a tener que ser claves para la gente de Leida para obtener el agua potable acá? Mira, el gobierno regional ingresa mañana en Mideplan, en Serplac en la región, ingresa la ficha de inversión. Nosotros esperamos de que esta ficha esté evaluada y ojalá con recomendación favorable antes del día 24, que es cuando se reúne el CORE, para que el Consejo Regional pueda considerar la solicitud de aumento de fondos. Y de ahí sigue el convenio que tiene que hacer el gobierno regional con la dirección de Leida Úlicas, posteriormente toda la Contraloría. En definitiva, nosotros esperamos, tal como le dijimos a los vecinos, en abril estar interviniendo con la empresa constructora que se haría cargo de las obras. ¿En el mejor de los casos, agosto sería una fecha clave como para decir que Leida tiene agua potable? No antes de agosto. ¿No antes de agosto? No antes de agosto. ¿Y hasta cuál sería la fecha extrema? Hasta un mes más. ¿Digamos en septiembre sería la fecha... Es como dijeron los vecinos, a los vecinos dijimos, hablemos de septiembre. Nos parece a nosotros, nosotros vamos a intentar acortar los plazos, pero no antes de agosto. Bueno, ¿cuál es el llamado a la comunidad en general que está viendo en las pantallas de Cablo Noticias esta situación que realmente la hemos marcado durante bastantes años y que ahora estaría poniéndose a un punto final? Mira, no, 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 yo no diría que haya ningún llamado a la comunidad. La comunidad ha sido súper comprensiva, ha sido bastante paciente. Yo te reitero, yo entiendo su impaciencia en la acción que hubo hoy día en la mañana. Ellos no tienen que entender todos los recovecos que tiene la administración del Estado. Pero ellos, tú has visto que en la reunión de hoy han quedado satisfechos, entiendo yo, con la explicación que dimos en conjunto con la gobernación de San Antonio y el municipio de San Antonio. Perfecto, muchas gracias. Esas fueron las declaraciones de Julio Garrido, quien es el director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de la Quinta Región. ¿Cuánto teníamos para informar? Mañana tendremos un completo informe con toda esta situación de Leida que ha tenido manifestaciones y también algunas declaraciones de vecinos del sector. Esto ha sido todo. Adelante, estudio.